Bueno Vamos a darle entonces Bueno, básicamente es la ultima vez Estuve jugando Dark Souls Prácticamente casi nos pasamos todo el TNT Entonces Entonces Ahorita quiero hacer un par de cosas Quiero Hay una niña entre nosotros De como que conseguir Más objetos Entonces quiero hacer esta niña Luego quiero irme Acaba buscando amantes Entonces Entonces Bueno, aquí camino a donde manos Hay un lugar donde hay Humanidades Entonces Ahí podríamos seguir un poquito Y Luego de eso Quiero intentar salvar Aceler Aunque Creo que Como que demasiado Tarda ya Especial Más Hollow Pero Quiero probar eso Entonces Vamos a Transformers Transformers Y ahora Tenemos 97.000 Almas Un poquito más Mira voy a conseguir eso Unos 11.000 más Para este Para poder subir los niveles Vamos 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 Ok Vamos Vamos Ok Vamos Ok 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 Ah bueno Otra cosa que yo quería hacer Era intentar este Versi Latch by Hunter Así la puedo a este Eh Maxear Llevarle este 15 Pero creo que necesito Titanita Roja Y No sé dónde conseguir eso Debemos tener al menos 110.000 Pero este es por aquí El que regresa de donde manos Hay que tirar ese Ese elevador No pena eso Ok Tenemos circunstanidades Y aquí tengo Tengo 6 Entonces tenemos 9 Eh Si 9 Con el que tengo ahí Harían falta unas 11 Entonces Voy a Voy a intentar matar a estos Y así este El elma es buenísimo Tengo uno Chicos se me escucha bien o se me escucha O se me escucha O se escucha todo Todo perro No hay que decir Tengo que decir Tengo que ir a la Voy a apurarme Uy, esto es un marido No Mierda Uy Ok Creo que ahí es donde estaba yo Bueno, es como que digamos lo más lejos que he llegado en esta zona Están bastones, vamos allá Siempre hay más el que me asusta creo que uno que está ahí arriba Creo que la tercera vez que estuve aquí Ehm Como que me aparecía de repente Y entonces me asustaba Y voy a ponerme el arco Es que si no se suponen 50.000 Que me asustaba Y entre todos Fulmar y me matan A ver Ahí No 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 Ok Viene, viene A la puerta, mira que aquí toda la humanidad Tiene un poquito Ok, no más eh No hay nada Creo que lo había hecho Bien Bien, bien, bien Ahí está Bien, bien, bien Bien Viene, viene Ok, yo limpiaré las áreas Y después Seguimos aquí Voy a intentar conseguir al menos Un 115.000 Un 115.000 creo que ya subo Este nivel Ya, es una bruta Creo que Nunca pude Bien Nunca la pude, este, matar Bueno, un dueto, atento No he llegado A pesar de ir Aquí tenemos 111.000 Voy a correr Más calidad No puedo tirar Buenas muestras Buenas muestras Bien Una Allá Esa magia No No sé Que me da que sea No sé, como una puerta No ¿Aquí? No Creo que solo como Vamos a parar Ahí hay algo Vamos a parar Ahí hay algo Voy a ir por atrás Creo que por aquí hay uno Arriba Ah Aquí hay una puerta Ahí Ahí O sea, a ver ¿Aquí está ella? Bueno, no sé como hay idea que esté Vamos a ver El ladrudo que esta ahi Peor que eso es malo Ahí esta va Vamos a quedar por ahi Si eres muy bien doctor Que no se Aperte Ok Pepe Y aqui no recuerdo si vine Ah bueno si Igual aqui no hay Nada Tenemos otra por ahi La salida Por ya por todas las ánimos Vamonos Vamos a ver Escucha como paso Osea No los mio sino como otro paso Vamos a ver Vamos a ver A ver si llego a lo siguiente a ver A ver Me voy 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 a ver No Allí Allá ¡Suscríbete al canal! Seguimos malos mediante el fuego Honestamente no estoy seguro de que iba a pasar aquí Tienes hijos de su puta madre que van ante mi Ahora guardo Bien Seguimos Ok Vamos a levantar Todo esto Esto va a pendeja la compu Vamos a ver si hay algo Vamos a ver si hay algo Un... Camino escurido Tengo acá Una pared ilusoria Tengo una pared Tengo una pared Tengo una pared Asumimos que esta... Uy Asumo que esta Ahora burro todo Ok Si me entienden, ay, te lo agarré Ok, voy a descansar aquí Creo que voy a descansar esta comunidad que tengo Para avivar esta guerra Oh bueno, tengo 118.000 bots, espero que dos niveles No sé si subir, voy a chupar Por fuerza Ok, vamos a ver Ok, vamos a ver Esperemos 15 Ok, quiero ver que van de aquí Ok, aquí van de ser una humanidad Una vez Sí, vamos a ir por los caminos Vaya, hay mates como lo buscaban antes Bueno, que me apareció en el asesor Uy, se fue, no lo vi, lo vi tarde Si le crucé Si le crucé Mierda, me tardé A ver La raza de todo raro eso, loco Tengo aquí Son 4 más, eh No, no No, no No, no No, no Uro No, no No, no No, no No, no Perluz Ok Ok, si le crucé a PS ¿Oh? Bueno, tenemos a este Ahí no sé que hay, entonces vamos a ver por aquí Estamos medio prendas de la compu Otra, se me fue loca Se me olvidó que estaba ahí Vamos a ver Vamos a ver por aquí Fuera Ok Bien Vamos a probar Madre Ay, 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 ay No sé qué es eso No sé qué es eso Bueno, no sé qué... No sé qué era eso Ok, aquí Ok, aquí Ok Ok, tengo una maniazma No sé qué es lo que se ha hecho Ya no sé No sé qué es lo que se ha hecho Ok, bueno, una maniazma Hay en nuestro est mundo Está muy escondido Hay un esos Ahi esta en la humanidad eh Por aquí puedo bajar, eso creo que es Manus Ahi esta en la forma de gato Ahi esta en la forma de gato Ahi, a ver, como que no le haría nada Vamos a la suba, es como la pura Ok Que chimbos Hola gorditos Si, hay otro mano Ok La verdad es que no tengo Allá puede que hay una bruja Me la rifo o no me la rifo No me la rifo No me la rifo Una humanidad plena Creo que aquí me voy a regresar Bueno, voy a probar Pego esto Ok, bien Bien Me dio una humanidad de gemela Me dio Bien 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 Vamos a ver, vamos a ver Escuro Vamos a ver Y nos quedé abajo Vamos a ver Aquí Uy Bien Bien Muchos populares Eso es Eso es No hay No hay No hay No hay No hay No hay Más Que hay Escuchas Estuvimos por aquí Una idea Ok, esto Maja Pero Pero... No sé si debo ir ahí Mira ahí Bien Hay un carving Ahí, 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 ahí Estoy buscando como algún... Algún... Algún muro, perdón No habría valido A ver, intento Hacemos 11 Ok, estamos más Hacemos 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 No hay nada Uy Por la bordo Bien, por qué está No hay nada No hay nada Ok, ya es loco Por lo tanto es como yo estoy Ok, ya tenemos pendiente un ítem ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Veniste, veniste No hay nada Ok, es del inicio Tomar una monedad Por aquí, bueno Eh... muro Yo creo que somos casi Nos ha caído aquí, efectivamente No hay nada Bien, ya Vamos a ver Me lo vuelvo Me lo vuelvo Uy No A ver, me lo juro Me lo juro Ah, es el otro El otro El otro grande No hay nada, loco Puede ser Si no se fue mal Por aquí vi... Como niebla Mirate, aquí nos van... No, nos van a salir como otro un poco de tiempo que lo hace el nuevo todo lo siento que lo que pasa es que no hay que lo que pasa es que no hay que lo que pasa es que no hay Ok, en teoría está más fácil Ok, entonces tengo... Hay nada de aquí Las de abyss Hay nada de aquí Vamos por aquí Y Rakes, rápido Aquí tengo 10 humanidades animales Con 14 y 15 tengo Esto cuesta una 6-7 Vamos a ir a que podamos ir A ver si se mueve por aquí A ver si se mueve por aquí Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos a quedar tú. Gracias. No quiero descansar porque si descanso todo eso va a ser respawn. Gracias. No hay muerte también por aquí. No hay muerte. No hay muerte. Vamos. 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 Voy a intentar algo Por aquí Ah, me quedo alto ¿Está por aquí? No sé, es por aquí Tengo un pulso que es tan muy simple Oh la verga Todavía que os matan Creo que aquí dimos al fermaja Ah, si me hayan pasado por aquí Oh, excelente Ya es que lo hemos quitado Es que básicamente está como fui por el inicio No sé qué pedo, cómo llegar ahí Por aquí, por aquí Bueno Quiero ver cuánta humanidad está Ok, tenemos 19 Creería que con esto Podemos conseguir ya ir donde La rectoria Bueno, ya tengo donde manos Voy a seguir Ojalá se pueda hacer este De teletransportación Hasta esta Poder Si no puedo irme Creo que a esta Ahora Ahora se está en un chico Ahora voy a la próxima Nuestro No ив Creo que esto es suave No Suave Creo que estamos bien Sí, a mí me bekommen El mejor que se la guarda Puede que el elemental me da humanidad o algo a ver si me rellena esto, mierda ok, ok, no importa, ya vamos a ver que esto haría, ¿no? pues no, ok, voy a descansar en esta, a ver, porque esta tiene 20 y esto es como que la mano está pegándome y esto es como que la mano está pegándome y esta steel, best ¡Gracias! 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 ¡Bien! Ok, me da. Ok, me da todo eso... No me dio humanidad. Ok... Ok. Vamos a otro más allá... ¿Curl Tracer? ¿Hm? X530. ¿Cuál es el lado de otro? Por esta otra Acá Tenemos la Claymore en la tierra Ah, esta es la otra Ok, tenemos la Claymore en la tierra La podemos mejorar Podemos hacer que sea Ya sea la espada de Artorias O que sea Este, ¿cómo se llama? Creo que la espada de manos también Tengo Creo que hay una de estas armas que ya puedo usar Cuanto ya podría usar Si es esto A ver A ver A ver que me vende el más de Anonymous A ver Bien, 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 bien Hay Ah, este me vende humanidad Es cierto Me había olvidado Uy, que no vende más Pero al final Creo que le había comprado como 14 antes O 8, no Como 8 Tal vez, no creo Si No 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 Pero igual tengo esa arma jugada en el de aquí Es más de por el último asesor ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Por qué que antes había dado todo día? ¿Estamos a arrasar? Bueno, estamos monedas Seguimos mal Ahí estamos monedas Vamos al 6 Bueno, estoy viendo uno para uno Vamos Tengo un poco de chilea total de 5 O por un día o con 5 días Ok, voy a poner uno por uno Nada No escuchen los como un hechizo Bueno no, algo para Para hacer como un hachizo O, nada O, nada ¡Ah! ¿Qué es esto que nos va a ocupar? ¿Quieres que ando? ¿Qué? ¿Qué? Ya está. Yo te pido que tendré que estar de nuevo. ¿Qué? 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 A ver si voy a caer algo... Si puede hacerle este que van de alta y tira el golpe, la sorprende. Bueno, si las... Se repetaba que sea preciso. Bueno. Voy a ir donde andrew. Voy a ir donde andrew. Ok, vamos a... Para matrimina. Ocult. Uno. Quede aquí. Vamos a ver si esto queda aquí. Quede aquí necesito tres. Tres. Te han hecho un rojo. Ahora lo puedo usar esta paga porque... Creo que necesito como 50... De fuerza. No puedo. De fuerza, quiero. No puedo. Tres, quiero. Tres, quiero. Más como, más... Tres, quiero. y a y 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 Vamos a poner todo esto. Incupresamos, vamos. Ok. Vamos a ver esta otra distancia. Vamos. No, no, no. Vamos a ver. No, 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 no. ah vamos el paso digamos muy alto ya no ya no ya no ya no ahora lo deje el paso Y aquí no Aquí hay una pelicula de demonio para ir de fuego Ahí Dada de Aquí repagamos, lo voy a hacer Ok, ahí De acuerdo Va a matar Aquí hay uno Animales que debo matar Va a darle, va, va Creo que Soler que está al otro lado No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video. 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 Gracias. Sí, sí, sí. Ok, ok. 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 Y a ver qué hay aquí ahora ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Vamos, vay, vay! ¡Vamos! ¡Vamos, vay! ¡Vale! ok ahí está o sea pones todo esto y después pones un Mimic aparte de eso pones un Mimic le pones un Mimic otra policía bien vamos a poner un Mimic no voy a hacer ah pues no es que no se me gabe bien la U oooooh Vamos a ver a... No se parece que... Garge Plain tiene que ser... Como que es para... Como que amaties la... ...la asma de fuego Por aquí... Ah bueno, por aquí hay una... Joder... No se parece que es la otra... ¿Qué es que? No se parece que es... No se parece que es... ¿Para Dios? ¿Este? No... No... No se me olvidé de que... Aquí hay como... 5... O sea... Bueno, no te lo tengo... A ver... ¿Qué? 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 Voy a ir más donde Andrés... Bueno... Andrés se llama... Ese anillo... El que quiero buscar... Bueno... Pues ya... Yo tengo la... Pero bueno... Yo tengo la humanidad... Pero bueno... Yo tengo la humanidad... Ok... Como mucho... Hola... Si... Aquí puede ver... Tengo que ver... No se... No se... No se... No se... ¿Soy a ver? ¿Se ve el bombón? Ah, no veo. Oh, de bombón, vamos, de bombón. ¿Qué? ¿Qué? ¿Es eso un ember de Inyondo? ¿Qué es un ember? ¿Qué dice? ¿Por qué no me de Inyondo? Tengo que la claima para que los ojos se muen. ¿Emp... 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 ¿No? ¿Nos vamos a hacer el bombón? Jajajaja No se que se pongo el longbow Vamos a jugar el longbow Tira especies de fuego Seguro Seguro Mirá Seguro Creo que ninguno de los Estudios que tengo Si porque es el corte fuego, freno O más Ninguno Ninguno Estudios 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Colaba entonces el artorio Te pasa mas Voy a hacer esto Yo asumo que no la puedo como que mejorar o algo así Me imagino tener una chigatana de fuego Me prefiere Me pongo un... Como se parece ¿Qué demon chayton hay? Ok, podría irme... A las X3 puedo irme Voy a irme ahí Creo que hayan como... Como 4 demonios que no... Que no me dejo Si, hay una parte en la parte de abajo A donde hay como... No sé si todo o que Esa hay un maje Los A-C Los A-C Si no, se puede quedar el de... El que está en los A-C Pero sería ma... Ma difícil Lo bueno es que se maje hace respond vamos si vamos a jugar lo que necesito hicimos que no la caer si ocho de fe y de infligencia se sacó es como hay que ver cuánto se da daño a esto a donde puedo ir ahorita a carmear a donde se ocurre en este en el bosque en este un 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 As when I saw you I No, no, no sirve tiene No, no Necesito subir a los... y tengo... Diablo, inteligencia que tengo en 9 Esta fue en 11 11 Quiero ver que es el sol Porque no se si... Si me sirve mejor un solo este... La Claymore Podríamos con la... La Claymore la verdad Uy La Claymore... La Claymore... La Claymore... La Claymore... Que... Mmm... Que yo entendi El de la izquierda es lo que necesito actualmente porque la creímos que había subido, pero bueno, me vino un poco con más A ver, estoy acá. Vamos a meter. Me meto ya, me siento. Recuerda la entrada hacia abajo. Fuerte de abajo. Ya está, eso. Buena burdo. No, no. Aquí. Vamos a meter. No, no. Ok. Buena burdo. Ahí está. Ya, ahí está. Vamos a meter. Vamos a meter. Vamos a meter. Aquí no sé si está pasando. Otro. No. Otro lado. Bien. Está bien. Vamos a poner fiesta aquí. Bien. Ok. Vamos a meter por aquí. Vamos a meter por aquí. Debo meter por aquí. Y estas traves de cuntos. Tengo una paquete Creo que hay que hacer un 4 Era bien de que pasen normal ¿Dónde está esto? Ahí está Aquí Y aquí Bien Vamos a ver esto Ok y 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 Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos por aqui. Tem uma camina. Vamos a ver. 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 Vamos. ¡Suscríbete al canal! 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 Voy a poner aquí Voy a poner aquí ¡Suscríbete! o la otra vez ¿No? Que más práctica! De puta como... Como a trabajar la puerta de puesta Que la puesta Caen Que la bebé ¡Ve! ¡Oh! ¡Ve! 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 ¡Veo! Veo qué hay uno ¡Ve! ¡Veo! ¡No! ¡No! Allá está uno ¡No! Como un serpiente que se tiró Hay que prender Mierda Mierda Mierda, mierda, mierda Se lo hagan ahí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! a ver si me cae a ver si me cae a ver si me cae a ya no 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Por aquí no hay nada Se piensa... Voy volando... Cuidado de... Vamos... Una ruta... ... ¡Vamos! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Ah, muerto! ¡Uy, mira! ¿Quién le dio vuelta? ¡Bien! ¡Bien! ¡Fa Holden! ¡Vamos! 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 ¿Qué? ¿Qué? Ya tendría como a mi mato Para que se fríe No, 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 no Ahora veré que ya tengo Como se llama Tengo 20 Ya tengo umbra Otro Tomaz 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 2 2 3 2 2 3 4 4 5 6 5 6 ¡Ahí! ¡Ah, para que la tengo! ¡Bandage! No, no, no. 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 No, no, no.